Música Bueno mis amigos, estoy muy emocionado porque voy a montar el Airbus 380 El doble planta más grande del mundo de Emirates Que me va a llevar a la ciudad de Bangkok, Tailandia Así que estoy muy emocionado, así que vamos a ver ¡Hola! ¿Cómo estás hoy? Estoy bien, es mi primera vez con el Airbus 380 Soy un vlogger Sí, soy un vlogger Estoy volviendo de Oslo a Dubai, a Dubai, aquí y ahora a Bangkok ¡Aww! Un viaje largo Un viaje largo Sí ¡Gracias! ¡Wow mis amigos! Bienvenidos a este avión doble planta de Emirates Airbus 380 El baño está lindo ¿Qué les parece mi camiseta china? Bueno mis amigos, pues estamos sentados aquí en Premium Economic Y aquí tenemos una pantalla que parece un iPad Bien grande, táctil Ya no son los botones gordos, ya es táctil Tiene tres cámaras Una Dos Esa es la de arriba me parece Y la tercera Ah, esa es la de arriba, que se ve en la sala Lo que no entiendo es porque tiene una camarita Seguro es para que vean los pasajeros Esto es como que la privacidad ya se terminó ya Pero bueno, seguro es más por la seguridad de los pasajeros también Aquí tenemos un control bastante moderno El touch se ve que es bastante, bastante moderno Me gusta El avión tiene wifi Está súper Está muy bien Y bueno, aquí tenemos para la comida también Es una doble bandeja y cuando no quieres, bueno, te pones refresco ahí Muy bien Algo muy interesante en la cabina de arriba Es que aquí tenemos como que una cajita para guardar cosas Ok Wow Esto no Mucha capacidad ahí para poner todo lo que tú quieras Dice que máximo 10 kilogramos Eso no lo sabía Interesante También nos dieron los audífonos típicos de Emirates Que los voy a apagatar Y también la colchita para dormir Que también la voy a apagatar aquí adentro Y también una almohada para dormir Muy bien Algo más interesante aquí, mis amigos Es la ventana que es súper gigantesca Miren la mano mía aquí O sea, son un cuarto Dos cuartos Y un poquito más O sea, uno Dos Dos Sí, por ahí imagina lo grande que es Wow Y aquí no se puede ver los motores Bueno, aquí se puede ver uno Son súper gigantesos motores Wow Me gusta este avión Ah, el espacio Wow Mucho espacio tiene Este es el Jettemik y Utreme Tengo Utreme O sea, va interesante Porque hay que llamar a la iglesia de Lesko Son de Jettemik La verdad es que me gusta este avión Si viajas en Economic Te va a encantar también Ya había viajado ya en primera clase Y en Business Class Así que ahora estoy probando Economic Pero este es Economic en la parte de arriba O sea, la planta de arriba está sentado Y aquí dice que es mucho mejor Porque aquí se llama Economic Premium O sea, un poquito mejor, ¿no? Porque son dos asientos En vez de tres Abajo son tres O sea, tres, cuatro, tres Aquí son como de dos, cuatro, dos Y los que están sentados aquí tienen más espacio Para estar cómodo Así que es mucho mejor Aquí tenemos las instrucciones Airbus 380 Bueno amigos, vamos a apagar la cámara un poquito Porque ahora vamos a despegar Así que nos vemos en el aire ¡Qué así! Para estar encuentro en el aire No, no, no. Aquí como que cierran para que nadie de la parte económica de abajo suba para arriba o no sé por qué. A lo mejor porque la parte de arriba es premium me la bajo. Pero no me gustaría que cerraran así. Porque yo creo que todos tienen derecho a ver y conocer el avión y subir y bajar como quieran. Por ejemplo, yo quería bajar ahora a firmar, pero no puedo. Está cerrado. La verdad que me gusta mucho este avión. Es muy bello, muy bello la verdad. Y gigantesco. Wow. Bueno, mis amigos, pues estamos aquí en el bar del Airbus 380. La verdad que es increíble, es súper bonito. Se lo recomiendo mucho en caso de que viajen con Emirates. Es una experiencia increíble que jamás podrán ver en otra aeropuerto. Bueno, mis amigos, me acaban de informar que este es el árbol nacional de los Ángeles Unidos. Está inscrito aquí, muy bonito. Y aquí tenemos una pantalla gigantesca, súper linda. Algunos snacks, como pueden ver, estábamos leyendo, dura, un plopio aquí. Gracias. Bueno, mis amigos, estamos aquí en una cabina de business class con el Airbus 380. Y ahora vamos a volver un poquito. ¡Way! Aquí podemos hacer muchas cosas. Esta cabina está súper. Lo que más me gusta de aquí es que tenemos un minibar. En esta parte. No sé si se ve brillante. Por aquí tenemos un minibar donde puedes tomar refrigerador, o sea, lo que tú quieras. Tenemos luces. Tenemos también control para poder tener control sobre la pantalla. Muy bonito. ¡Oh! Una tableta también. ¿Qué es el tablet? Porque el Boeing 7 son tablets. ¿Eh? Ahora, el Boeing 777 tiene una tablet también en la business. Ahí sí. Bueno, ¿qué es el tablet? Bueno, ¿qué es el tablet? ¡Oh! ¡Muy bien! Aquí para comer, tomar, todo lo que quieras. ¡Muy bien! Y la tableta imagina que se saca así. Muy bonita. Toda la información que usted necesite la podrá encontrar aquí. Pero ahora viene lo otro, que para sentarse aquí, tienes que pagar extra, porque es una, esto es como un economic premium, un poquito más cómodo. Eso es lo que pasa aquí en Emirates. Ellos tienen clase económica, clase economic premium, tienen business class y tienen primera clase. Estamos cerrando las puertas para que nadie nos moleste. Cerramos, estamos aquí. No, 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 no. Bueno, mis amigos, ahora vamos a abrir la puerta de esta suite de Emirates. ¿Qué les parece? Y ya hemos visto todas las casas ya. Bueno, ya voy a apagar el micrófono que ya estamos aterrizando. Espero mucho que les haya gustado este video. Y mañana vamos a hacer muchas más cosas más bonitas. Vamos a ir a una ciudad que se llama Pattaya. Así que estoy muy emocionado, viajero. Estoy muy emocionado. Estoy muy contento porque me han seguido. No me siento solo. La verdad que esto se tiene que repetir. Y si les gustó este video, por favor, dadle un like y regálame un suscribirse. Para poder hacer más videos. Y, claro, mostrarles lo mejor de las aerolíneas para ustedes también. Ustedes saben que yo soy un apasionado. Mi nombre es Yoel Fuentes y esto es Viaja con Yoel. ¿Dónde eres? Yo soy cubano. Ah, cubano. Ah, cubano. Ah, cubano. Ah, cubano. Ah, cubano. Ah, cubano.